El Consejo de Gobierno de mañana aprobará una inversión de 4 millones de euros para la adquisición de dos aceleradores lineales para los hospitales universitarios de Cuenca y de Guadalajara. Mañana, de los impuestos que pagáis, para entendernos, vamos a terminar invirtiendo 4 millones para dos aceleradores lineales, estamos hablando de máquinas que salvan la vida de muchísima gente, en Cuenca y en Guadalajara. Cuando tengamos estos dos aceleradores en Cuenca y en Guadalajara, seremos probablemente la única región en España que pueda decir que tiene este tipo de diagnóstico y tratamiento y de intervención intensiva sanitaria en las cinco provincias de la comunidad autónoma para dos millones de habitantes. Además, se dará el visto bueno a una partida de 1,5 millones de euros para las obras de rehabilitación y reforma integral en el Colegio Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava. El decir que mañana vamos a seguir gastando en las reformas del colegio más importante de Bolaños de Calatrava, millón y medio de euros, se dice pronto. ¿Qué tiene de valor esto? Pues el hecho de que nos hemos rehecho. Cambiando de asunto, el presidente regional ha recordado que hoy se cumplen tres años desde que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decretara la alerta sanitaria mundial por la COVID-19. El día que se cumplen tres años en los que la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia sanitaria mundial con el COVID-19. No es un día normal. Hace tres años empezó a cambiarnos la vida. Y aunque todavía es evidente que tenemos que tener muy cercana el dolor por los fallecimientos, lo que se ha sufrido y lo que todavía hoy hay miles de personas con secuelas y todavía existe el virus entre nosotros, pero hoy podemos decir que desde el punto de vista social, económico, España y en realidad la sociedad civilizada avanzada generando vacunas en año y medio, que eso es una cosa inaudita en la historia de la humanidad, vacunas de las que curan, ya sabemos que donde no sigue habiendo problemas, como en China. Bueno, tenemos motivos para empezar poco a poco, no digo a presumir de lo que se ha hecho, obviamente, porque habiendo fallecidos de por medio es inviable, imposible e inmoral, pero sigue a empezar también a poner en valor el esfuerzo que ha hecho mucha gente. Desde 2015, en Castilla-La Mancha, se han puesto en marcha 21 nuevos centros de atención temprana. Este centro de atención temprana que viene a sumar el número 19 de los centros que se han puesto en marcha en estos ocho años. Como todos sabemos, el presidente Emiliano García Page hizo su compromiso que en dos legislaturas abriríamos 20 nuevos servicios de atención temprana para sumarse a los que ya estaban en nuestra región. Llevamos 19 con este centro ya inaugurados. En los próximos meses, no a mucho tardar, inauguraremos un próximo servicio en Torrejón del Rey, en la provincia de Guadalajara, y por tanto cumpliremos con los 20 servicios de atención temprana con el compromiso que en su momento hizo el presidente. En la provincia de Albacete, uno de los centros que da servicio a personas dependientes es el situado en Munera. La ciudad de Albacete lleva cerca de un año ya funcionando y desde allí se atienden a niños y niñas con dificultades en su desarrollo. Pero además no nos quedamos ahí, queremos ir más allá porque tenemos posibilidades y porque la gente nos lo demanda, lo necesita y por tanto tenemos que dar respuesta. Y vamos a iniciar, vamos a abrir otro proyecto, no pionero, pero casi pionero, porque va a ser el segundo servicio de atención temprana que se vaya a desarrollar en el hospital de Albacete, en concreto en el departamento de Neonatos, en la zona de Neonatos, para todos aquellos niños con necesidades que nazcan por circunstancias de prematuras o porque el parto ha venido con dificultades o porque en el propio embarazo ya se detectaban dificultades en los propios meses, primeros meses de vida, que es donde más hay que hacer empeño en poder trabajar con estos niños y niñas, en el propio hospital se va a poner en marcha también a través de Asprona para poder trabajar con los neonatos y por tanto poder dar una mejor respuesta y poder hacer así de trampolín a esa atención temprana que luego se dé cuando estos niños vuelvan con sus familias a sus propios hogares. Además, Munera va a contar con una nueva residencia para mayores, gracias a la colaboración de la administración local y regional para atraer inversión privada y se impulsará además económicamente con un millón de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados por el Gobierno regional. Y por tanto, en este nuevo proyecto, esta empresa va a iniciar esa residencia con una financiación importante de un millón de euros que recibe por parte de la Consejería de Bienestar Social, del Gobierno regional y también con plazas públicas, puesto que se presentaron a una convocatoria de plazas adscritas a la nueva construcción y han tenido una resolución de 40 plazas públicas para la residencia que se va a construir en Munera. En total van a ser 80 plazas de residencia, 40 de ellas públicas y 40 plazas de centro de día. Una inversión importante que va a generar riqueza al municipio, que va a dinamizar la economía, que va a generar puestos de trabajo a los propios ciudadanos de aquí de Munera, pero que sin ninguna duda va a dar un servicio a la comarca, a Munera y a todos los municipios de alrededor, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que lo que quieren es que cuando ya no pueden estar en sus casas puedan tener un hogar para poder vivir. Y precisamente hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado las obras de reforma que se han realizado en el centro de mayores de Manzanares. Se trata del centro de mayores más antiguo de Castilla-La Mancha. Es una obra que se enmarca dentro de las 47 obras a los 47 centros de mayores que se han realizado en Castilla-La Mancha. 8 millones de euros a través de los fondos FEDER se han destinado para poder modernizar todos los centros de mayores y por tanto proporcionar a los mayores ese hogar que se puede tener en su propio municipio para hacer actividades diversas y envejecer de una forma muy activa, que es de lo que se trata. Poder dar posibilidad a que nuestros mayores participen en más de las 31.000 actividades que realizamos en centros que están adaptados a los nuevos tiempos y que por supuesto también esas actividades se adaptan a las nuevas demandas de nuestros mayores. La consajera ha recordado que esta semana se va a resolver la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de municipios que todavía no cuentan con centros de mayores o viviendas de mayores. Podemos decir que a lo largo de esta semana se resolverá de manera definitiva una convocatoria que hemos sacado con fondos europeos para que los municipios que no tengan estos recursos todavía puedan los ayuntamientos construirlos, construir nuevos centros de mayores y nuevas viviendas de mayores y puedan por tanto unirse a la red. Una convocatoria de 5,1 millón de euros que ha dado posibilidad a que se puedan resolver 28 proyectos en 28 municipios diferentes de los cuales 15 son centros de mayores y se van a destinar 1,7 millones de euros para poder construir estos centros de mayores de forma organizada, de forma cooperativa con los propios ayuntamientos y por tanto también se puedan incluir cuando ya estén construidos a la red de centros de mayores de Castilla-La Mancha y puedan participar y disfrutar de todas las actividades que hacemos en el envejecimiento activo. Se está llevando a cabo la redacción de la Estrategia de Salud Sexual Regional. Dicha estrategia está enmarcada dentro del Plan de Salud de Castilla-La Mancha y basada en el documento del Plan de Sexualidad y Reproducción publicada por el Ministerio de Sanidad. Las próximas semanas y con la asesoría de expertos en estas materias, se publicará un primer documento sobre el tema. La sectorial vitivinícola de Asaja Castilla-La Mancha ha analizado la situación del sector productor y plantea medidas de cara a la próxima campaña. Ha señalado que la formación de los precios no responde a la oferta y la demanda del mercado, ni mucho menos a los costes de producción, sino a otro tipo de intereses que poco tienen que ver con el sector. El Ayuntamiento de Torrijos ha sido distinguido por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades en la categoría de discapacidad entre más de 100 candidatos, destacando el trabajo desarrollado en la dinamización del Centro Ocupacional y del Día Doctor José Portero de Torrijos y su Plan de Accesibilidad Cognitiva. El presidente del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, Fernando Mora, pregunta a Núñez si continúa pensando pactar con Vox. Habrá que preguntarle a este señor, a este Miguel Tellada, que cuando dice que sobran partidos que viven de la crispación, ¿a qué se está refiriendo? Porque dice que Vox es ese partido que vive de la crispación, lo dice en una entrevista reciente, y dice que Vox es, además añade, que Vox es el mejor agente electoral de Sánchez. Bueno, pues si Vox es el mejor agente electoral de Sánchez y Paco Núñez quiere pactar con Vox, quiere decir que Paco Núñez es el mejor agente electoral de García Page. Yo vuelvo a reiterar, en una región que se ha caracterizado siempre por su buen hacer, por su moderación, porque no haya sobresaltos, que es lo que ha permitido que nuestra región crezca, avance, que no tenga graves problemas, y los graves problemas que ha tenido los hayamos solventado precisamente por eso, por la actitud moderada y constructiva que el gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido. No necesitamos radicales, sinceramente, no necesitamos radicales. Por tanto, no necesitamos ni a Vox, ni a Núñez, ni ninguna historieta que nos venga a crispar la vida cotidiana. Hoy ha tomado posesión de su cargo Ángel José Cervantes, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, así como los nuevos miembros de la Junta de Gobierno que ha acogido el Salón de Actos de la Sede Colegial en Toledo. Hay que garantizar el libre acceso total, se ha avanzado muchísimo, todavía queda algún reducto, pero que el libre acceso de profesionales, de la abogacía y de la procura, se eliminen por completo, no podemos seguir así. Dignificar también es un trato respetuoso por parte de todos los operadores jurídicos, a la recíproca también por nuestra parte, pero también recabamos ese trato, como digo, respetuoso. Ojalá no tuviéramos que acudir a la figura del amparo colegial, ojalá no me lleguen escritos a la Junta de Gobierno de compañeros que solicitan el amparo colegial por esos tratos irrespetuosos. En este foro se han abordado algunos de los retos y necesidades para el ejercicio de la profesión de abogado, como la formación permanente y constante. Pues un colegio en búsqueda de una formación de excelencia. Miro a la universidad, yo creo que huelga, lo dije en mi primera toma de posesión, lo digo aquí, también apuntaba por aquí Emilio, el fiscal superior, tanto en la formación inicial, básica, para los alumnos, veo alumnos por ahí entre el público del máster de este año y de los últimos años, fundamental tener una buena formación teórico-práctica para el futuro de la abogacía, que son ellos, bueno, son el presente ya, y el futuro de la abogacía, pero también una formación especializada, para no tan noveles, sino para los más veteranos. Por su parte, Ángel José Cervantes ha valorado la relevante función social de la abogacía. También me gustaría, y por qué no decirlo, pues tener un colegio comprometido, no solo un colegio útil, no solo un colegio de proximidad, cercano, abierto a la sociedad civil, me gustaría un colegio comprometido, apolítico, como no puede ser de otra manera, pero alineado con el Estado de Derecho, me gustaría, con la defensa de la Constitución, con la defensa del ordenamiento jurídico, y por qué no decirlo, un colegio comprometido con la unidad de nuestro país, que también nos toca como corporación de derecho público. Gracias por ver el video.